Hola amigos, yo soy Dendy y estamos haciendo un nuevo video de la nueva actualización del coche que está aquí amiguitos, ya lo he comprado, ahorita lo acabo de comprar aquí tenemos al coche así es el coche amigos que he comprado aquí es el coche que he comprado amiguitos aquí dice que podemos comprar carreta de flores en MIR creo que es para llevar mascotas o algo así aquí tenemos que podemos comprar flores por 300 volts aquí dice comprar más flores oh son flores amiguitos miren que hermosos están estas flores ya he comprado todas las flores amigos y aquí como la girasol a ver, creo que quieren el vehículo ya hemos comprado todos amigos bueno amigos si les está gustando el video denle like y no olviden suscribirse a mi canal que estaré subiendo más videos de nuevas actualizaciones comprando todo lo que hay aquí en Adobe actualizaciones chao amigos